Lo siento Eres la hermana de Matsuoka ¿Qué sucede? Hermano Go Regresa antes Nitori Te juro que es una coincidencia Ya deja de decir eso Entonces ellos están aquí Sí, pero... Te digo que es una coincidencia Nosotros no sabíamos que estarían ustedes aquí No me digas De todas formas, ¿dónde se supone que están entrenando? El mar ¿Y Makoto se encuentra bien? No, nada Entonces están haciendo ese programa Sí, aunque solo avanzamos la primera mitad del programa que hicimos ¿Qué pasa? Nada Es solo que veo que aún estás preocupado por tus viejos amigos ¿De qué hablas? Pero de todas formas, les prometiste que estarías en el torneo Eso no tiene nada que ver con ellos Solo quiero vencer a Haru Eso es todo Go ¿Dónde te hospedas? Un poco más adelante Adelante Te acompaño Deja de reírte Sí ¡Nos vemos! ¿Findo? Dónde La Dos Bu